En medio de la cuarentena, el Ejército Nacional realiza un acompañamiento especial al Centro Carcelario Penitenciario de Ocaña. Se han visto desmanes a nivel nacional, pero pues aquí hemos tratado de hablar con ellos, con los internos, de hacerles caer en la conciencia de que lo que está sucediendo es un tema mundial, no es un tema de decisiones propias de nosotros o de que queramos coartarles a ellos el ingreso de su visita o de sus cosas, no. Entonces ellos han sido muy conscientes, afortunadamente tuvimos alguna situación así como de alerta, por eso tuvimos que tener aquí el tema del acompañamiento externo con policía, con Ejército, de tal forma que si llegase a haber una alteración, pues tenemos como la fuerza para poder cubrir. Sin embargo, se manifiesta que los internos del Centro Penitenciario mantienen la calma ante la crisis mundial que se presenta en la actualidad.